Hola, la industria automotriz está abocada en generar alternativas de transporte que cada vez contaminen menos y que consuman menos combustible. Hyundai viene desarrollando tecnologías nuevas en esta dirección, por eso creó el IONIQ, un vehículo moderno, atractivo, que también es amigable al medio ambiente. El IONIQ que ya está en las calles del país es híbrido, porque tiene un motor naftero con su tanque de combustible y un motor eléctrico con una batería especialmente diseñada. El IONIQ no necesita instalaciones especiales de carga, genera su propia electricidad, no se tiene que enchufar. El IONIQ puede hacer uso de sus motores indistintamente, incluso los dos a la vez. El arranque es en modo eléctrico, muy, muy silencioso. En la medida que se va requiriendo mayor potencia, las computadoras definen si hace falta o no encender el motor a combustión. Hablábamos del sonido silencioso. Solamente presionamos el botón de encendido, directa y ya podemos salir. Mientras aceleremos lentamente, vamos ganando velocidad impulsados únicamente por el motor eléctrico. Y ahí es donde se produce el verdadero ahorro de combustible, que en condiciones de tránsito urbano llega a ser inferior a la mitad de un vehículo de este tipo, pero con propulsión nastera. El IONIQ tiene dos modos de conducción, eco y sport. Si queremos una conducción más deportiva, simplemente tenemos que mover la palanca de la posición directa al modo secuencial y decidimos la marcha mediante las levas que tiene al volante. Hay mucho más para hablar del IONIQ. La próxima les contamos cómo se carga la batería que alimenta el motor eléctrico. Hyundai Hyundai